Las investigaciones dan cuenta de que entre los años 2021 y 2022, el hoy condenado mediante engaños y amenazas de muerte, abusó sexualmente de tres mujeres en el sector de La Rocosa, en San Andrés Isla. Labores de policía judicial evidenciaron que Torres Collazos aprovechó su condición de mototaxista para ganarse la confianza de las víctimas que requirieron sus servicios. El material probatorio da cuenta que el hombre usaba los celulares de las mujeres agredidas para grabarlas en video y tomarles fotografías. En las imágenes quedaban registrados todos los abusos a los que la sometía. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y uniformados de la Policía Nacional capturaron a Torres Collazos en junio del año 2022 y desde entonces se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a 15 años y 4 meses de prisión a Daniel Torres Collazo por su responsabilidad en el delito de acceso carnal violento. Las investigaciones dan cuenta de que el hoy condenado aprovechó su condición de mototaxista para ganarse la confianza de tres mujeres mayores de edad, a quien bajo engaños y amenazas las abusó sexualmente. Labores de policía judicial también evidenciaron que el hombre con los celulares de la víctima grababa videos y tomaba fotografías de todos los abusos a las que la sometía. Los hechos acontecieron en el sector de la Rocosa de San Andrés Isla entre los años 2021 y 2022. Torres Collazos, que fue capturado por servidores del CTI y de la Policía Nacional en junio del 2022, se encuentra recluido en centro carcelario. La Fiscalía habla con resultados.